Hoy me dijeron que te vieron por la ciudad, caminando por la calle en la oscuridad, ya llegó la noche hay un efecto y se detiene el tiempo. ¡Baila de noche y de día! ¡Baila de noche y de día! Muy bien, estamos listas ya con las chicas. Hoy es una clase intensa, la clase de hoy es HIIT. Vamos a trabajar con colchoneta, si no llegás al piso lo podés hacer sobre la cama, la parte de abdominales y vamos a trabajar con peso. Lo que tengas en casa, que sean dos, pero con el mismo peso. Uno que pesa un kilo y el otro un kilo y medio, porque el cuerpito te va a quedar distinto. Así que buscá lo que tengas, botellita con agua, con arena, con piedritas, lo que tengas que nos va a servir. ¿Estamos? Bueno, estamos con las chicas. Hola, Ginny, ¿cómo va? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Vamos a entrenar con HIIT, que es una de las clases que más te gustan. A las dos les gusta. A mí me encanta. Sí, que las damos en el salón. Y tenemos grupo de entrenamiento en el verano también, ¿verdad? En el verano seguimos bailando, entrenando todo. Todo. Obvio. Es que no se tiene que frenar. No se tiene. Si estás muy, muy ocupada, reducís un poquito la cantidad. Sí, si antes venías tres veces por semana, venís dos, pero no se deja jamás. En el verano no se para, es una excusa de eso. El calor es una excusa. Obvio. Y la excusa es uno. La excusa es tuya, porque en realidad las clases, ¿cómo van a la mañana? Bárbaro. En el verano seguimos entrenando y además tienen la opción de las clases virtuales. Que en las clases virtuales te agarrás la tablet, el celular, te la llevas al costado, al patio, a la pileta, donde quieras y podés seguir entrenando. Tenés todas las opciones para entrenar con nosotras. Eso es una excelente opción, porque vos estás en tu casa, al lado de la pile, de lo que tengas un poquito de sombra y entrenás, ponés los videítos en lo que vos quieras y entrenás. O sea, no tenés excusa para nada. El salón, clases virtuales. A ver, querés que vayamos a tu casa a entrenar, que también lo hacemos. También lo hacemos. O sea, bueno, estamos. Vamos a empezar con una entrada en calor, más que todo de movilidad. Vamos a mover un poquito el cuerpo. Vamos a mover un poquito el cuerpo, más que todo de movilidad. Cruzo atrás. Toquecito, toquecito atrás. La semana que viene podríamos hacer una clasecita de baile, algo copadito. Doble. Hoy vamos a trabajar piernas, intenso, abdomen y brazos. Con un poquito de espalda también. Va todo en realidad. Cheque de orejas sin entrenar. Ahora, quédate y vas a hacer lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Ahora vas a sacar el pecho hacia delante y hacia atrás de espalda. ¿Y qué fue? Luis y Tenaz. Costadito otra vez. Patata. Sí, sí, dice Pancho que nos tira la corea, es verdad. No te canso. La podríamos hacer la clase que viene esta canción. Pecho. Estiro, estiro, estiro. Toco atrás, otra vez. ¿Y qué fue? ¿Lo hiciste nada? ¿Y qué fue? ¿Lo hiciste nada? ¿Lo hiciste nada? ¿Lo hiciste nada? ¡Doble! Un poquito más. Ahora costadito otra vez. Costadito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un pecho! Muy bien. Bueno, ¿cuál es la característica de esta clase? Que vas a trabajar 20 segundos y 10 vas a descansar, que te va a servir para cambiar con el ejercicio que viene. Pancho te va a poner un relojito acá en el costadito, que le sale hermoso ese relojito. Pancho, ¿podrá hacer algo? Le encanta. ¿Alguna de color vivo? Por ejemplo, un fucsia con un brillo. ¿Podrá ser? ¡Ah! ¡Es! Entonces, ¿podrá ser fucsia amarillo y virillo? No, ya es mucho. Un animal print, claro. Un algo, no sé. ¿No será mucho el dorado? Bueno. Entonces, haces el ejercicio hasta que te lo indica el relojito de Pancho. Descansás y pasamos al otro ejercicio. ¿Estamos? Te lo voy a mostrar como medio rapidito. Voy a hacer una estocada que tenés que cuidar. El secreto de la estocada bien ejecutada es que la rodilla no se te vaya para adelante. No tengo que hacer esto porque si haces esto, te va a doler mañana la rodilla y me vas a... Y te vas a acordar de nosotras con un insulto muy feo de tu parte. Entonces, yo como para que te hagas una idea del movimiento, es una reverencia. O sea, vas hacia abajo, no hacia adelante. Flexionás la pierna que tenés atrás y bajás. Yo también como que me resbalo. Bajo y subo. Tampoco tengo que llevar el cuerpo hacia adelante. O sea, no hago esto porque te va a doler la espalda y el ejercicio está mal hecho. Recordás, derecha y hacia abajo. Si no logro bajar mucho, no importa porque lo que estamos haciendo es entrenar. Entonces, vos tenés que ir mejorando a medida que vayas entrenando. La primera vez no tiene que ser una sentadilla profunda, una estocada profunda para que resulte. No. ¿Estamos? Entonces, primero, los primeros 20 segundos son con pierna derecha. Pierna izquierda. Después. Voy a ir a una sentadilla sumo. Es con piernas hacia afuera. Rodillas hacia afuera. Voy a bajar. Voy a girar. Voy a volver. Voy a subir. Voy a bajar. Voy a girar. Voy a volver. Voy a subir. No lo hagas apurada o apurado. Hacelo bien. Despacio. Yo prefiero que no hagas tantas repeticiones, pero el ejercicio bien ejecutado y no mil. Horrible. Muy bien. ¿Estamos listos? Panchi, poné la música con el relojito. Fijate que la música está comandada. Vas a escuchar cuándo empezar y cuándo terminar. Posición. Abajo. Abajo. Bajo. Muy bien. Cambio la pierna. 3, 2, 1, go. Va. Podés usar, si querés, peso. ¿Ok? Nosotros lo tenemos acá para el ejercicio que viene. Pero vos podés usarlo también. 3, 2, 1, stop. ¡Séparo! Abajo. 3, 2, 1, go. Abajo. 3, 2, 1, stop. Abajo. Solo. Bajo y subo. 3, 2, 1, stop. Primero vuelvo a repetirlo. 3, 2, 1, go. Ojo la rodilla, ¿eh? 3, 2, 1, stop. No, no me tengo que apurar, ¿eh? Bien ejecutado. 3, 2, 1, go. 1, go. 2, 1, go. 2, 1, go. 3, 2, 1. Stop. Abajo. 3, 2, 1. Stop. Y vamos a pasar al segundo bloque. Toma agua, inhala y exhala. Vamos a pasar a abdominales ahora. Ya trabajamos piernas, que se trabajó muy bien. Y vamos a abdomen. Te voy a ir mostrando los ejercicios. Abajo. Este ejercicio tiene dos formas de ser ejecutado. Uno es un poquito más intenso que el otro. Vamos a usar en este caso una pesa. Y tenés que llevar la pesa de lado a lado. De lado a lado. Acá trabaja muy lindo el recto del abdomen y muy lindo oblicuos. Esa sería la primera forma de hacerlo. Si lo querés hacer un poquito más intenso, podés levantar las piernas. Un, dos. Un, dos. ¿Estamos? Recordá que no quiero velocidad. No me importa la velocidad. Ay, no me sale tan rápido. No, 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 no. Yo lo que quiero es buena ejecución. Paso al segundo. Voy a hacer cortitos. Manos en la nuca. Ahora, ¿para qué la mano va en la nuca? Para sujetar el peso de la cabeza y que vos no hagas fuerza con el cuello. Nada más. Para eso sirve. Pero vos no empujes la cabeza hacia adelante porque igual te va a doler. Las manos sujetan la cabeza y yo despego hombros del piso. Y de esa manera contrae el músculo abdominal. Cortito. Un, dos, tres. Cortito. Trabaja la primer porción. ¿Estamos? Entonces, hicimos twist. Hicimos cortito. Muy bien. Ahora, me acuesto. Voy a juntar rodilla y codo. Y voy a estirar. Cambio. Rodilla, codo. Estir. Rodilla, codo. Estir. Si logro tocar la zapatilla, sería ideal. Y si no, no importa. Entrenamos para esto. Y el último. Boca arriba también. Acerco las zapatillas a la cola y tengo que tocar los talones. Yo insisto. Tengo que tocar los talones. Tengo que llegar a los talones. Pero si no llego, no importa. Sigo entrenando hasta lograr. Sería mi objetivo. Entonces, toco, 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 toco. Si me duele la cabeza, con una manito, sujetá la cabeza. Y con la otra, seguimos entrenando. ¿Listo? Pancho. A lo tuyo. Bueno, en realidad, va todo Pancho. Pobrecito. Es DJ. Nos banca. ¡Preparados! ¡Preparados! I can tell, I just know that it's growing down tonight At the door, we don't wait cause we know them At the bar, six shots just beginning Three, two, one, stop I'm not here for your entertainment You don't really wanna mess with me tonight Just stop and take a second Three, two, one, stop Codo, rodilla y estiro Three, two, one, go Wanna dance by myself, guess you are loved Don't touch back up, I'm not the one Bye-bye Listen up, it's just not happening You can say what you want to your boyfriends Three, two, one, stop I'm not here for your entertainment Three, two, one, go Segunda vuelta Vuelvo al primero de abdomen Come in Three, two, one, go Three, two, one, stop Go Three, two, one, go Three, two, one, stop Three, two, one, stop Go Three, two, one, stop Three, two, one, go Three, two, one, go Three, two, one, go I'm not here for your entertainment I'm not here for your entertainment Muy bien Minuto de descanso Bueno Vamos a hacer el último bloque Que es un poquito más cortito por una cuestión de tiempo En vez de hacer ocho ejercicios vamos a hacer cuatro Y vos repetilo ¿Estamos? Bueno Bíceps Pesita Arriba 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 ¿Ok? Lo vas haciendo uno y uno Uno y uno Taca, taca Taca, taca Vas a hacer el mismo pero con el movimiento Taca, taca Taca, taca Taca, taca Después Sacas cola hacia afuera Hacia arriba y hacia abajo Hacia arriba Hacia abajo ¿Y cuál nos queda? Una más Voy a hacer frontales hacia arriba Lo podés hacer con pesitas O sin pesitas Solo cuatro vamos a hacer Los cuatro que te acabo de marcar ¿Listo? Panchis Voy con bíceps Primero quietita En el lugar Quietito, quietita 3, 2, 1 Go Lo mismo con movimiento 3, 2, 1 Go Go Spreading out her wings tonight She got you jumping off the deck Shoving in the overdrive I went through love Ain't alone 3, 2, 1 Stop 3, 2, 1 Go 3, 2, 1 Stop 3, 2, 1 Stop Último Frontales Con O sin peso Que no pase la línea de tu hombro No hagas esto Línea de hombros Nada más 3, 2, 1 1 Stop Muy bien Listo por hoy Estiramos un poquito los brazos Muy bien Vos si querés podés seguir un poquito más Hace una vueltita más Acordate que esto va hacia adentro A la altura de hombros Cambia al otro lado A la altura de hombros Muy bien Intenso Me encantan las clases de HIIT Inhalo profundo por nariz Toma agua Exhalo Recordá que el 70% de tu cuerpo es agua Una vez más Último inhalo Y exhalo Muy bien Vamos a un corte muy chiquitito Y enseguida volvemos Dale ¡Suscríbete al canal!